...está con nosotros en esta noche, nos acompaña haciendo acto de presencia y encalanando este evento. Está con nosotros la doctora Mireia Barasini Villanueva, presidente municipal de Ciudad del País, a Luz. ¡El aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! También está con nosotros la ciudadana Luz Alip Rocha Sala, acompañándonos en esta noche. Y también brindamos fuerte, también fuerte, fuerte el aplauso. También está acompañándonos, haciendo acto de presencia, en la Licenciada Silvia D'Amen Ferrerrioli Elizalde. El aplauso que se escuche para el presidente. Y claro, podría mandar esta noche la linda representante también que está con nosotros, la señorita Ana América Aguilar Floro Más Bella, 2019. El aplauso, fuerte, fuerte, para reconocirla en esta noche y es tan así como lo estábamos antes. Y cuestiono a continuación los dejanos ya también en muy buenas manos con la cantante... ...años, soy originaria de Ciudad del Maíz. Buenas noches y muchas gracias. Suerte y reloj son para María Tobar, participante del Centro de los Momentos. También invitándole para que el próximo domingo recuerde, ya este domingo, a partir de las 8 de la noche en el Jardín Hidalgo. Vamos a escudir la... ¡Gracias por ver el video! ...a Rubio haciendo su pasarela en estos momentos. Y vamos a tener un aplauso, todos los que estamos en esta noche aquí acompañando a estas señoritas... Y vamos a escudir el placer con una bella edición 12. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! este es el aplauso de esta noche hola que tal muy buenas noches soy Liliana Contreras Camacho tengo 16 años y orgullosamente estoy de Ciudad del Maíz que sigan disfrutando de su velada muchas gracias el aplauso fuerte fuerte para esta que también que también va a recibir la colocación de la banda en estos momentos ella es Elianí Monterrubio también acercándose para que le sea colocada la banda en manos de la doctora Mireia Maximiliano en estos momentos colocándole la banda también Luz Areli Rojas Arata acompañando en esta una de las participantes que pues están formando parte de las candidatas reina de la flor más bella en su edición 2021 ahí posando para las cámaras y tomando la foto con la cual a partir de este momento pues les espera un gran trabajo porque ya son canticos haciendo su pasarela para que tengan listo por ahí su celular la cámara y pues bueno a todas las personas que están acompañando a las gracias y por estar con nosotros y las bravas o no dejen de escucharse para esta señorita participante aspirante mi nombre es Irma Jocelyn Tamez Hernández tengo 17 años y orgullosamente represento el Puerto de Lobos soy aspirante a candidata a la flor más bella de Ciudad de Maíz gracias el aplauso fuerte fuerte para Jocelyn Tamez que también está participando y bueno nos da gusto nos llena de orgullo y para una de las diferentes comunidades que están participando también y pues bueno y por lo grande que esto se trae de belleza y en estos momentos le coloco a la banda y que la hace candidata candidata a reina candidata a reina a flor más bella en su edición 2021 en esos momentos haciendo entrega de la banda la banda la banda a esta señorita que también participa vamos a darle un aplauso a Jocelyn Tamez que también participa en las comunidades aquí del municipio pero bien fuerte el aplauso en esos momentos tomándose la foto y a partir de ahorita pues a trabajar para lograr que de esta noche para que hablas de las señoritas participantes hola que tal muy buenas noches yo soy Katie Stey de las confierres tengo una edad de 18 años y orgullosamente soy originaria de Ciudad del Maíz a mis fotos muchas gracias y que sigas teniendo una bella noche el aplauso fuerte para la participante Stacy Collazo también le va a ser colocada la banda en esos momentos en manos de la doctora y el licenciado Esaú Madrigal Martínez haciendo acto de presencia y pues bueno dando inicio con estas actividades ya para los festejos del 404 aniversario de la fundación de Ciudad del Maíz San Luis Potosí Stacy Collazo participante del certamen Flor Más Bella edición 2021 y les pedimos con un aplauso fuerte hasta que antes a la Flor Más Bella 2020 enfrentando todo el público dirigiéndose hacia el micrófono para hacer reuso del enviado ella es Ariana Ochoa el aplauso fuerte que se escuche Hola que te vayas espero que estés teniendo una agradable velada en este día mi nombre es Guadalupe Ariana Miranda Ochoa candidata reina Flor Más Bella desde nuestro bello municipio Ciudad del Maíz muchas gracias porque el aplauso para Ariana la candidata Flor Más Bella edición 2021 en esta noche hace su pasadero y también recibe la banda que le será colocada por parte de la doctora Mireia Barcillo Villanueva en este momento acompañada también de Luz Areli Rocha Zárate que se está colocando la banda que pues a partir de la banda pues tiene más cada una de las candidatas porque va a estar ahora sí que muy complicado ese certamen y también invitarle a todos los presentes para que nos acompañen este domingo a partir de las 8 de la noche de Jardín y Dago en donde estaremos llevando a cabo y ahí está participando para hacer la Flor Más Bella 2021 aquí bajando ya las escaleras y brindándole un aplauso a todos los presentes le doy un fuerte fuerte aplauso para a los participantes de la candidata Flor Más Bella 2021 dentro de los estrenos del 404 aniversario de la fundación de nuestro municipio esto lo dejamos a las claves que se puede escuchar el fuerte y fuerte para la obra y ver el participante candidata a Jardín Más Bella en el diciembre 2021 ¡Oh mi amor! ¡Venga! Hola a gente muy buenas noches mi nombre es Alondra Jiménez García de colección Chihuahua y soy aspirante a Juan Más Bella desde mi hermoso municipio Ciudad del Meiz gracias el aplauso Alondra Jiménez García de la ciudad para Flor Más Bella que también pasa por su banda la banda que le va a ser colocada le va a ser impuesta en estos momentos acompañándonos en esta noche a América Milar Flor Más Bella 2016 y también colocando la gala de manos de la doctora Mideña Man City Villanueva colocando la banda a esta señorita que participa día es Alondra Jiménez Alondra Jiménez participante candidata en el certamen Flor Más Bella edición 2021 dentro del marco de los festejos del 404 alin fuerte fuerte y fuerte y vamos a agradecer a Julián Tornega hola que tal muy buenas noches mi nombre es Igués Guadalupe Ortega Martínez y tengo la edad de 19 años soy orgullosa de ser el maíz y aspirante a la forma de ella muchísimas gracias fuerte el aplauso para Ibel Ortega candidata a la forma de ella 2021 invitarte para que nos acompañe este domingo a partir de las 8 de la noche en el jardín Hidalgo también recibe la banda en este momento de parte del licenciado Saúl Madrigal Martínez y de la doctora Mireia Man City Villanueva Colocándole la banda la banda en estos instantes en este preciso momento a la señorita Yvette Ortega, aspirante a la flor más bella flor más bella edición 2021 gozando para la foto gozando para la foto que ya estará en todas las plataformas de redes sociales en todos los medios y ahora sí, apoyar a cada una de sus candidatas y en su momento le brindamos un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para Yvette Ortega candidata, candidata a la flor más bella edición 2021 hola, muy buenas noches mi nombre es Isila Pérez Osúñiga tengo 21 años y estoy orgullosamente representando a la comunidad de la Internación gracias el aplauso fuerte, fuerte que se escuche para Priscila Collazo Priscila Collazo participante que también va a recibir su banda en estos momentos va a recibir la banda de parte de la doctora Mireya que va a recibir Villanueva y de luz Jaredi Rochas ahí colocándole la banda en estos momentos a la señorita Priscila Collazo y que lo presenta también que es una de las localidades que vive el municipio y posando para la foto y la foto con la cual y pues se dan inicio a las actividades de este certamen la colaboración de la banda en la cual se está trabajando un aplauso para lograr el éxito a cada una señorita Stephanie un aplauso para María participante también del certamen tenemos a Elie Nimo Merrugio también participante del certamen más bella tenemos a Yoselin Zahez también participando Yoselin tenemos a Estrecy Collazo Estrecy Collazo participante tenemos también a Diana Ochoa tenemos a Alondra Piquenes también participante Alondra Piquenes y Beto Ortega y también tenemos a Priscila Collazo ellas son las señoritas participantes para hacer la flor más bella y en este certamen que da inicio el próximo domingo a partir de las 8 de la noche de Jardín Hidalgo el aplauso fuerte para todas las señoritas que están participando que son aspirantes hacen la flor la flor más bella edición 2021 vamos a darles un fuerte aplauso a este grupo de participantes que esta noche pues hacen ya su presentación oficial y con la cual se les ha colocado ya esta banda la banda con la cual estarán participando dentro de este certamen vamos a pedir a continuación que pase la presidenta municipal para que también le dirija unas palabras en estos momentos a estas señoritas que están entusiastas y participando en este certamen de flor más bella edición 2021 adelante doctora Mireia vamos a darle un aplauso pero bien fuerte 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 un aplauso buenas noches primeramente felicitar a cada una de ustedes por el valor por estar presentes porque no es sencillo y desde el primer momento que dijeron hoy ya es un valor enorme felicitar a sus padres porque los están apoyando creo que ellos tienen más nervios que ustedes están aquí este concursando junto con ustedes también vi caras felices de los padres emocionados entusiasmados y darles el mensaje que adelante echen las ganas ustedes pueden y yo creo que lo que les voy a recomendar que el miedo no existe la seguridad ante todas para el día de hoy creo que cada una de ustedes son ganadores por querer participar ahora todos tienen calentos hay que explotarlos hay que echarle todos los kilos del mundo y creo que es posible soñamos sueñan y creo que cada una de ustedes sueña con el triunfo es posible muchachas felicidades y enhorabuena cada uno de ustedes muchas gracias el aplauso fuerte fuerte para cada una de las señoritas participantes que en esta noche es así como damos inicio ya con ese certamen así que hay que estar muy al pendiente de las redes sociales muy al pendiente de todos que estén dando ya difusión impulsando pues ya a cada una de las señoritas participantes para hacer más bella en 2021 en este momento vamos a tomar la foto con la cual damos inicio a ese certamen ahí en grupo a todas las señoritas ahí sonriendo las cámaras en ese momento pues es así como damos inicio damos inicio ya a este certamen de candidata a forma bella y el aplauso fuerte fuerte de todos los asistentes agradeciendo a todas las señoritas participantes al presidio a las familias que estuvieron acompañándonos en esta noche para dar inicio ya a este certamen gracias a todos por su presencia enhorabuena y éxito éxito a cada una de las señoritas participantes que van a estar conteniendo invitándonos para que este domingo este domingo a partir de las 8 de la noche nos acompañe con toda su familia en el jardín Hidalgo donde llevaremos a cabo pues ya el evento de la presentación formal en el cual damos inicio con este certamen así es de que un saludo de la noche Gracias.